Buenos días a todos, somos Patagonito Natural Life, hoy estamos aquí muy agradecidos con ustedes, PNUD con Ciudadanía, Peace Startup, por esta gran oportunidad que hoy se nos abre para nuestra microempresa. Con esta feliciadora, con esta plana, con nosotras, con la cortadora, con esas telas, vamos a fabricar, a seguir fabricando hamacas, sillas para adultos, sillas para niños, es una gran oportunidad porque así podremos nosotros mismos elaborar nuestras propias artesanías y a partir también de nuestra familia, vienen otras familias de atrás que van a aprender también a manejar las máquinas, también van a aprender a coser, entonces con esta oportunidad es una oportunidad para Patagonito pero también para toda la comunidad que hoy nos rodea, de verdad que muy agradecidos con ustedes, Dios les siga bendiciendo, protegiendo en todas estas actividades y por aquí los esperamos muy pronto.